En el primer lugar, Alcázar de Segovia, más sexto Lord of the Wind por el centro Sarkor y Chilecito por los palos va quedando en la delantera. Segundo Alcázar de Segovia, tercero por fuera Lord of the Wind, cuarto Sarkor. En el quinto por el centro Mágico Ideal, sexto Huacarneco, séptimo Toridad, octavo Evolucionado. Último Maizaca, cabeza, están en tierra derecha. Chilecito por fuera dos cuerpos, segundo Lord of the Wind, tercero Sarkor. Cuarto Alcázar de Segovia, quinto por fuera Toridad, sexto Huacarneco, séptimo Mágico Ideal, octavo Evolucionado. Último Maizac, ya pasaron los últimos 300 metros. Chilecito por fuera mantiene la delantera. Segundo Lord of the Wind, tercero Sarkor, cuarto Mágico Ideal. En el quinto por el centro Alcázar de Segovia, sexto Toridad, Chilecito sigue la delantera. Sarkor por el centro a corta distancia, Sarkor alcanzando, pasa al primer lugar. Segundo Chilecito, le ventaja por fuera. Reacción en los últimos metros, los dos en una línea, se sacan ventaja. Chicarelli pasa al primer lugar, segundo Mireloel, tercero Dama de la Luna. En el cuarto Foun, en el quinto lugar por fuera Grampiola. Y entraron a la variante. En el sexto lugar por dentro Martone, séptimo Breckenberg. En el octavo Lemui, noveno seis cuerpos Postify girando la curva. Décimo, el tío Chalín. Último Trugalan a cuatro cuerpos. Gira en la curva final. Chicarelli un cuerpo, segunda se ubica Dama de la Luna, tercero queda Grampiola. Cuarto va quedando por dentro, Mireloel. Cuarto se ubica ahora Foun en tierra derecha. Chicarelli en la delantera, dos cuerpos de ventaja, seguido de Dama de la Luna. En el tercero por dentro, Foun. En el cuarto lugar por fuera Grampiola. En el quinto por el centro, Mireloel. En el sexto, Drake, percéptimo Martone. Doscientos metros finales. Chicarelli mantiene cuatro cuerpos de ventaja en el segundo lugar. Por dentro trata de ubicarse Foun en el tercero y pasa nuevamente al segundo, Dama de la Luna. Chicarelli mantiene cuatro cuerpos. Sigue firme en el primero lugar Chicarelli. Tres cuerpos y medio. Gana Chicarelli a Dama de la Luna. En el tercer lugar, Foun.